La paciencia es cosa seria cuando no tiene final Pero el hombre acaba mal cuando gasta esa virtud Si se juega el caracú pa' no caer en el fracaso Lo planchan de un garrotazo y así le apagan la luz Y haciendo purus-puspus en discurso sentencioso El caudillo alabancioso miente a granel y sin asco Cae el yanqui, el ruso, el vasco, el turco y el jeringoso ¿Y qué hay del asado jugoso y el puchero de marucha? ¿Qué pasa con el que escucha tanta promesa gastada Si pa' echar una yerbiada lleva el país a babucha? ¿Qué pasa con el que lucha y cincha como un caballo? Que ya ni el gusto a zapallo puede probar en el plato Ese que se acuesta pato y amanece con el gallo Ese que ya tiene un gallo en medio del corazón Con la mujer sin calzón, con el hijo sin tricota Ese en que usan cuando bota prometiéndole un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!